¿Qué crees que es más importante? ¿Jugar carnavales o cuidar el agua? Este, cuidar el agua. ¿Tú no juegas carnavales? Juega, pero ya no, ya. ¿Por qué? ¿Ya no le has encontrado el gusto? Ya, ya me retiré ya. Que cuide el agua. Cuidar el agua, yo creo. Carnavales. Cuidar el agua. Como es el costumbre del mes carnaval, carnaval, y si juega, el bolín de jugar carnaval. Cuidar el agua. ¿Tú cuidas el agua? ¿Tú no juegas carnavales? No, no, no. Cuidar el agua, pues hermano. ¿Tú no juegas carnavales? No, yo no juego carnaval. ¿Estás seguro? Claro, segurísimo. Que se cuida el agua, porque no perjudican a la gente, a los niños también que caminan. Cuidar el agua. Cuidar el agua, muy caro. No, sí, sí, siempre es bueno jugar carnavales, pero también hay que cuidar el agua, porque hoy en día tantos problemas que hay con el clima, ¿no? Cuidar el agua. ¿Tú no juegas carnavales? No. Antes se desperdiciaba bastante el agua. Ahora, como estamos medidos de agua, hay que cuidarlo. Cuidar el agua. 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 Que se pongan a trabajar, no hechos ociosos. Cuidar el agua. ¿No juegas carnavales? No. ¿No? ¿Estás seguro? Muy peligrosos, tan bonitos los carnavales. Que cuide el agua, pues hermano, por supuesto. De hecho, que cuiden el agua, porque aparte que no juegan carnavales, sino que te asaltan. Con el barajo de jugar carnavales, te mojan, uno te moja y el otro está. ¡Gracias! ¡Gracias!